¡Luzzer! ¡Diego! No puede ser verdad. ¿Qué demonios hemos hecho ahora? ¿Qué narices ha sido eso? El fin del mundo, 25 de noviembre de 1963. ¿Y dónde estoy ahora? En Dallas, en 10 días antes. Tenemos que encontrar a los demás. Bien, antes de nada, quiero deciros que hemos traído el fin del mundo con nosotros. No jodas otra vez. Los de mi secta se van a cabrear un huevo. Les dije que teníamos hasta 2019. Tenemos hasta el lunes. Las vidas de todos tienen que ver con Kennedy. Van a disparar al presidente. No puede ser casualidad. Ninguno de nosotros debería estar aquí, ¿verdad? Lo que sea cambia la línea temporal. Y tenemos que arreglarla. Antes de que el mundo que conocemos desaparezca. ¿Quiénes son esos tíos? No es un truco de magia. Tiene consecuencias. El mundo volverá a acabarse y no tengo ni idea de cómo impedirlo. Mientes de pena, Luther. ¿Y de quién es la culpa? Tú no sabes nada sobre mí. Lo sé todo sobre ti. Eres como un libro abierto escrito para niños muy tontos. Klaus, ¿Benet está aquí? No. Qué pena, los fantasmas no pueden viajar en el tiempo. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¡Tú de qué vas! ¡Tú! Vale, un resumen rápido. Luther, superfuerza. Klaus se comunica con los muertos. Allison, con el rumor, te obliga a lo que sea. Aunque nunca lo utiliza. Corre el rumor de que te pegas un puñetazo. ¡Joder!